La Madre Patria es el libro, el título que lleva este libro, escrito por Marcelo Gullor, que era además profesor universitario, además de muchas otras cosas, y este libro que creo que tiene una criticación un poquito poémica, por lo menos que no creo yo que le haya gustado mucho a los de México el contenido de él. Bueno, primeramente encantada de poderle entrevistar y poder, bueno, tener aquí el lujo, primero ser presentado en Marbella, ahora aquí en San Pedro de Alcántara. Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias, y quisiera aprovechar, primero para mostrar el libro, porque de este libro se trata Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. Y después agradecerle, agradecerle a Humberto, al restaurante El Gaucho, a Carmen Sánchez, que son los que han hecho todo el trabajo para que yo esté acá con ustedes, encantado de estar con ustedes, enamorado de Marbella. Bueno, pues cuéntenos un poquito el contenido del libro, todo lo que se pueda contar, sin hacer expolio, porque sí que está aquí la controversia, porque hay personas que ni siquiera conocían que realmente hubiese aquí una leyenda negra con la historia de España. Y a otros le vamos a recordar todo esto y a otros no le va a gustar tanto. La leyenda negra es la falsa historia de España creada por el máximo enemigo de España, que fue el imperialismo británico, que contó una historia de mentira, una historia de muerte, de asesinatos, de violaciones, que no fue así. España no tiene nada que arrepentirse de la conquista española de América, España no tiene nada que arrepentirse porque en realidad lo que no se le cuenta a nuestros niños, a los niños españoles ni a los niños hispanoamericanos, que no hubo conquista de América. Lo que hubo fue liberación de América del imperialismo más espantoso de la historia de la humanidad, que fue el imperialismo antropófago de los aztecas. Los aztecas mataban 20.000 personas por año, 20.000 personas por año, para arrancarle el corazón y después devorarlas, se entiende, las piernas y los brazos como si fuesen cerdos o pollos, ¿está? Y de eso explotaban a los otros pueblos, no se comían a los aztecas, se comían a los pueblos que ellos dominaban. Los aztecas eran apenas el 20% de la población de lo que hoy es México. Y se comían, se entiende, al 80% restante. Y Cortés lo que hizo fue juntar una masa gigantesca de hombres dominados por los aztecas, oprimidos para liberarse de ese imperialismo atroz. Por eso España no conquista a México, España libera a México, libera a los pueblos que estaban siendo devorados por los aztecas. Y hoy nos cuenta una historia totalmente falsa, totalmente falsa. Bueno, eso es lo que yo trato de poner en este libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra, para que España se sienta orgullosa de su historia y no se sienta con ese trauma que tienen hoy los españoles, que es inexplicable porque es una mentira absoluta lo que se cuenta sobre la historia de España. Cuéntame un poquito el comienzo de cómo fue desarrollar este ensayo, y me gustaría saber la base, que fue lo que inspiró a usted, decir, voy a sacar este libro, voy a desmentir la leyenda negra de España. Bueno, este libro es un trabajo de más de 20 años, es un trabajo de 20 años de investigación, de estudio, pero como todas las cosas tiene un momento, el momento es el momento de la indignación. El momento de la indignación, cuando yo veía y estudiaba acá en España, que los españoles se tragaban el cuento escrito por sus enemigos, se tragaban el cuento de que ellos habían hecho un desastre, de que eran malvados, violadores, asesinos, y yo digo, no puede ser, no puede ser que esta gente se trague este cuento y que después se lo enseñan a los chicos en los colegios. Entonces, nace primero de la indignación, pero también nace después de la razón política, porque si esto continúa así, tanto Hispanoamérica como España van camino a su fragmentación territorial, porque la falsa historia de España ha sido aprovechada por los nacionalismos locos, periféricos, para decir, así como España conquistó América, también conquistó otras regiones, entonces tenemos que separarnos de España. La leyenda negra es el huevo de la serpiente, es el huevo de la serpiente, y nadie tiene que confundirse, el origen de la mala política siempre es la falsa historia, la falsa historia es el origen de la mala política, si hay mala política es porque se ha partido de un punto falso, y por lo tanto también el libro tiene una razón, una razón que es terminar con la mala política, comenzar de nuevo la buena política. Bueno, no sé si usted hace 10 años cuando empezó a escribir el libro, y no sé si le puso primero el título, o luego empezó a escribir y luego le puso un título, pero sí que ahora mismo con el padre, la madre patria, que ahora no están de acuerdo, que dicen que es machista decir madre patria. Bueno, tontería, es tontería, no hace falta ni discutirlo, es como uno quiere a su madre, quiere a su padre, tontería se entiende de gente que en vez de gobernar y gobernar bien, encuentra esas cosas para distraer y no gobernar, no, tonterías. Bueno, hoy se presenta aquí en San Pedro, me gustaría saber qué es lo que le va a transmitir a todos los invitados o a todos los asistentes que realmente quiere usted transmitir con esta rueda de prensa. Yo quiero transmitirle que se sientan orgullosos de ser españoles, porque España realizó una de las gestas más maravillosas de la historia de la humanidad, la gesta del descubrimiento y liberación de América, porque repito, no hay conquista, liberación. Quiero transmitirle que se sientan orgullosos de esa historia, tienen que caminar con la frente en alto, porque no hay pueblo en la historia de la humanidad que haya hecho lo que España hizo en América, sembrar América de hospitales, sembrar América de escuelas, sembrar América de ciudades, mientras que Inglaterra solo fue a espoliar a cualquier parte del mundo donde puso sus pies, donde Holanda puso sus pies, no quedó ni siquiera el pasto por el cual pisaban. Y España dejó todo en América, se desangró en América. ¿Qué atrás quedó ya eso que se decía? Los antiguos nos dicen que no se ponía el sol en España, no se ponía el sol nunca. No, y eso lo hizo un pequeño grupo de españoles, que hoy lamentablemente muchos ni siquiera lo recuerdan ni siquiera saben quiénes son. Pero no se puede construir un país o mantener un país si no se sabe la historia. Es decir, que el que no sabe la historia está condenado, se entiende, a la mala política, al fracaso. Pero es curioso que por lo visto hay muchos indígenas que llevan además apellidos españoles. Todos, casi todos. Porque España mezcló su sangre. Lo maravilloso, se entiende, de España es que España no hizo como Inglaterra en Sudáfrica un apartheid. Y no hizo como Inglaterra en América del Norte y después sus hijos la política del mejor indio sin indio muerto. Sino que hizo la política del mestizaje. Isabel la Católica dijo que los españoles se casan con indias y los indios con españoles. Y cuando hay mestizaje, cuando se junta una sangre con la otra, no hay imperialismo. No hay imperialismo. No hay relación metrópoli-colonia. Fue una cosa maravillosa. Bueno, Humberto, yo quiero invitar también a Humberto que también él hace preguntas muy ocurrentes. Yo creo que él tenía que haber sido también periodista porque siempre hace unas preguntas súper ocurrentes. Yo primero quiero agradecerle a Humberto, ¿no es cierto? Porque sin la participación de Humberto, sin el apoyo de Humberto, sin el trabajo de él, dejando de trabajar en su restaurante para atenderme a mí, para organizar esta presentación y sin el trabajo también de Carmen, esto no hubiese salido. Así que muchísimas gracias, Humberto, por esto. Tener esa parte y ver toda la parte positiva que hizo España en vez de ver la parte negativa. Y en el comienzo de la leyenda negra, como bien lo explica el profesor en su libro y en cada una de las conferencias que él da, es apasionante saber a dónde ha llegado la mano de España sobre todo el continente americano, casi prácticamente. Y en Estados Unidos siendo la segunda lengua más hablada de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad, y la cantidad de gente que está volviendo de España para acá y siendo acogida por España como una madre. Y dos argentinos acá defendiendo nuestra madre patria, ¿sabes? Es algo fuera de serie y algo que hay que entenderlo, hay que quererlo y hay que asumirlo, hay que asumirlo porque parece que cuesta asumir los triunfos, ¿sabes? Es como que no, prefieren creer que somos malos a creer la verdad, a saber la verdad de que España ha sido muy buena en realidad. Bueno, es que son increíbles, yo lo admiro porque aman España, ama este país y han invertido, han puesto toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, poniendo aquí negocios y dando trabajo. Bueno, él puso toda la carne, yo puse todas las ideas, 20 años trabajando en el libro, así que podemos decir libro, libro y carne, carne y libro. Bueno, la verdad que enhorabuena, sé que está siendo un éxito aquí, va a ser presentado en toda España y no sé, después de San Pedro, ¿tiene qué proyecto...? Sí, después de San Pedro, también quisiera decir que voy a asistir a una película, que era un documental en el cual yo participo, que habla explicando la falsedad de la leyenda negra que se llama España, la primera globalización. Eso va a ser el 2 de octubre en Madrid, después voy a estar en Oviedo, dando conferencia en Oviedo, voy a estar también en Alicante. Te conocí tarde, si no te incluía. Como extra, como figurante, como figurante. Y después dos conferencias en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, y en la Universidad San Pablo Seu. Así que vamos a estar entretenidos. Y no sé si tiene idea ya de escribir otro libro, si está pensando en algo, tiene ya algo así. Ya lo estoy escribiendo. Ya lo estamos escribiendo. Que uno cuando tiene la manía de escribir, no puede parar. Así que ya lo estoy escribiendo. Qué bien, ¿verdad? ¿Aparezco yo? Va a aparecer, claro. Tenemos una próxima cita para presentar ese libro, así que espero que nos dé la exclusiva aquí a Marbella. Como yo me enamoré de Marbella, quiero vulgar. Así que bueno. Aquí te estaremos esperando. Sí, es un placer. Marbella, de todo carisma. Es una persona encantadora y a nosotros nos transmite muchísimo. Así que ahora creo que en breve va a presentar ya quien se ha enviado de Arcanda en este Centro Cultural del Trapiche de Guadaíza. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nuestro querido Alfonso es una persona tan culta que a mí siempre tengo que aprovechar para ponerle el micro. Hoy en este encuentro con el autor del libro Madre Patria, bueno, pues ya hemos visto Marbella y te he cambiado algunas palabras. Sí, sí, es un libro que hay que leer porque da una visión de la historia impresionante y que nosotros los españoles precisamente estamos muy necesitados de que alguien venga desde Argentina a contarnos sobre nosotros mismos cosas que desconocemos y que es una pena que la desconozcamos porque lo que hizo en España en América fue algo único en la historia y no se ha repetido ni nos lo ha copiado nadie. Pero en cambio el español por desconocimiento está acomplejado de semejante gloria. Gracias, eh. Perdón. Vale. Si me ha descolocado. ¿Qué hay detrás de la leyenda negra? ¿Qué es lo que ha habido todo esto? ¿Y qué es lo que había detrás? Lo que hay es que España era el gran imperio que había en el mundo y un imperio que era invencible por los franceses, los ingleses, etc. Entonces, como no se le podía vencer, entonces había que crear inventos, mentiras sobre España para explicarnos. Mejemos ahora, Raimo, ¿quién tiene la supremacía del mundo? Los americanos. si un país se decidiera entrar en guerra con los americanos pierde la guerra. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo gran parte de Europa y del mundo? Pues sacar lo sucio, lo que no es correcto, lo que no le interesa. Pues eso mismo ha sido la historia, la historia del siglo XVII, XVIII, XIX, incluso XX, sobre, de que ha habido sobre España. Muchas gracias, Alfonso. Encantado. Bueno, aquí una vez más, estos responsables de Cultura, José Antonio, que sede este espacio, también el ayuntamiento, aquí en San Pedro, en este Centro Cultural de Trapiché Guadaisa, buenas tardes. Buenas tardes. Un libro polémico el que se presenta esta tarde. Bueno, sí, Madre Patria es uno de esos libros que ha salido para desmontar un poco esos prejuicios históricos que teníamos en relación a la leyenda negra. Ahí está también lo que hizo María Elvira Roca, ¿no? Con hiperofobia, fracasología. Y este es un libro que ha empezado a tener mucha publicidad a raíz también de ese superventas que fue el libro de María Elvira Roca y va un poco en esa línea, ¿no? El desmontar un poco esa leyenda negra y sobre todo el decirnos o el contarnos que al final pues la hemos interiorizado y que la hacemos nuestra y que, bueno, evidentemente cuando tú empiezas a leer o empiezas a profundizar pues te das cuenta de que nos han vendido una historia, no la hemos creído y ahora mismo pues muchas de las cosas que hemos aprendido en el colegio, en el instituto, mucho de lo que hemos leído, pues bueno, como todo en esta vida es bueno conocer las dos versiones, yo no digo que todo lo que se diga aquí sea al 100% verdad o puedo compartir una gran parte de lo que dice, pero es muy bueno conocer esas dos versiones, ¿no? Y al final pues tú te haces o tú tienes tu opinión al respecto y entonces me parece que de forma didáctica estos libros son extraordinarios porque te desmontan un poco ese paradigma que tú, yo soy historiador, ¿no? Bueno, claro, la leyenda negra cuando te empiezan a explicar la Inquisición, cuando te empiezan a explicar todo lo que hicieron los colonizadores, los conquistadores en América y tal y bueno, está muy bien leer esta otra parte donde todo eso se relativiza y desde luego cuando se compara con otros imperios, en este caso imperialismo, pues cambia mucho esa percepción que tú tienes. Muchas gracias. Un placer. Un placer.